Una vez más Recordar no vale más Tengo que irme ya En el principio me creí Y eras amor de mucha fe Que poco tiempo me duró La flor de tu querer Porque eres tú quien te ama ahora Siempre fui yo detrás de ti Estoy sufriendo a cada hora Y yo sin ti no soy feliz Porque eres tú quien te ama ahora Siempre fui yo detrás de ti Estoy sufriendo a cada hora Y yo sin ti no soy feliz Ya no hay distancias ni caminos Ya no hay cadenas ni barreras No tengo nada definido Por no tenerte aquí He conseguido un pasatiempo Por no aburrirme de la vida Y sin lugar no son mujeres Porque te quiero a ti Y nos consuela una memoria Que nunca se podrá olvidar Y su intención es aliviar Este dolor de siempre 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 Todo se derrumbó Una vez más no vas a decir Todo lo nuestro terminó Porque eres tú quien llama ahora Si siempre estuve tras de usted, señora Una vez más no vas a decir Todo lo nuestro terminó Se te olvidó ya lo he vivido Pues que nunca se quita nada con cuidado Una vez más no vas a decir Todo lo nuestro terminó Y no consuela una memoria Pues esta historia ya llegó a su final Me buscas, me lloras, me pides, me imploras Pero soy yo quien lo quiere ahora Una vez más no vas a decir Todo lo nuestro terminó Ya por una muerte de mi pasado No quiero verte más a mi lado Una vez más no vas a decir Todo lo nuestro terminó Lo siento Lo siento No la quiero ahora No es más no vas a decir No es más no vas a decir No es más no vas a decir Una vez más, o es que no quieres aprender Toma decir, la cosa linda del amor Una vez más, tú tendrás que empezar Toma decir, con otro amor Una vez más, de esta experiencia vivida Toma decir, aprenderás la lección Toma decir, que para saber amar Toma decir, hay que tener corazón Toma decir, que para saber amar